Hola, 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 hola Bueno, hoy vamos a hacer un maquillaje inspirado en Papá Emeritus de la banda Ghost Y es un maquillaje súper fácil para aquellos que no van a tener tiempo de este Halloween De hacer algo muy elaborado Porque es muy fácil, no es nada detallado Y vamos a comenzar con una pintura blanca para el rostro Voy a aplicarla con esponja o con brocha o con las manos, dependiendo de lo que tengan a su disposición Yo comencé con esponja, pero después pasé a una brocha de estas planas Y lo vamos a aplicar en todo el rostro Y así va quedando Es una pintura que cubre bastante bien Pueden poner primer o pre-vaso para el rostro Si ya la tenía puesta Y vamos a dejar las zonas que vamos a cubrir del color negro Sin la pintura blanca Vamos a estar utilizando una pintura blanca Y la vamos a estar aplicando en las zonas que hemos dejado Sin pintura blanca con anterioridad Como dije, no es un maquillaje que se necesita tener práctica o ser un profesional Porque es bien sencillo Y no se necesita ser detallado Como a diferencia de un maquillaje de calavera Y eso sí necesita un poco más de detalle Y un poco más de... No tanto técnica Pero sí hay que ser un poco más mitallista Y... Y más misticuloso del trabajo Vamos a estar cubriendo las zonas que Papalmeritus tiene En el rostro de color negro Y es como cerca de la oreja En la quijada El a veces usa o no en su cuello pintura Y esto es algo bien característico y bien variable en Papalmeritus A veces lo hace como si fuera una línea A veces lo hace más cuadrado Yo opté por usar el que se hace más frecuentemente Que es un poco más cuadrado el diseño Y... Vamos a estar rellenándolo con la misma pintura en negro Esto no les toma ni siquiera 20 minutos chicos En serio Traten de pasar pintura negra Como dos capas Para que... Bien negro y no gris Va a estar rellenando los labios Pero él no usa los... Todos los labios rellenos Debido a que... Después estaremos haciendo como... Eh... La simulación de los viendas Que tienen... La calavera Si quieren ver un... Core Spain diferente Les voy a dejar el link aquí Para que lo vean Y es... Un Core Spain diferente a este Tal vez un poco más en la... No tanto elaborado Pero sí un poco diferente Y con productos que pueden conseguir Eh... En su disponibilidad Sobre todo aquí en Panamá Que no... Probablemente no vais a encontrar Ninguno de los productos Que yo estoy... Ah... Usando Quizás si vives en Estados Unidos O en alguna otra parte Vamos a estar utilizando Una sombra en color negro Para sellar las áreas Que hemos puesto en color negro Y vamos a crear un poco de sombra En algunas áreas Con una sombra en negro mate Vamos a estar utilizando Un polvo blanco Que es para sellar las áreas Que hemos puesto en... En color blanco Como dice en el título Vamos a tener... Eh... GIFWAY INTERNACIONAL INTERNACIONAL O INTERNATIONAL GIFWAY Eh... Todas las reglas Van a estar en el blog Junto con todos los productos Adicional Si quieres Dejas tu comentario Aquí abajo De que te pareció el video Que te pareció el giveaway Dale deditos arriba Si te gustó este video Suscríbete Es gratis Nos vemos en otro próximo video Te voy a dejar aquí Todos los productos O más o menos casi Todos los productos Que van a estar en el giveaway Y te voy a dejar el link Del giveaway Que estará colocado En el... En el blog Así que Date un vistazo Y... Y no te pierdas Este super giveaway El giveaway va... Es... Comienza desde hoy Desde que veas el video Subido Hasta la fecha que diga En el blog Así que... Eh... Comparte este video Y nos vemos hasta la próxima Bye Y nos vemos en el próximo video